Hemos realizado una compra de medidores inteligentes, esos medidores inteligentes ya hace del año pasado, mayo del año pasado que concretamos el negocio con la empresa Conectar, que ya venimos trabajando en las primeras compras de los medidores inteligentes, de lo cual ya la lectura con este sistema, ya tenemos todo Capilla y Carmen, Rincón y parte de Villa Rosario. Parte de Villa Rosario lo queríamos realizar en tres etapas, habíamos cumplimentado la primera, esta es la segunda etapa y nos queda una etapa más para cumplimentar el 100% de la lectura inteligente en Villa Rosario. Bueno, con esta compra, ¿cuántos son los medidores hasta el momento? 3.200 medidores son los que arribaron esta mañana a Villa Rosario de la empresa Conectar y nos estarían faltando algo de 3.000 medidores más para cumplimentar la totalidad de Villa Rosario por lectura, medición inteligente. Recién decías que fueron adquiridos en mayo del año pasado, ¿no? ¿Qué pasó con el tema por ahí de las exportaciones? Sí, bueno, como le decía esta mañana al señor Márquez, a veces tenemos un socio que es el Estado y, bueno, hay cambios de leyes, entonces eso hace, estos medidores son fabricados en China, entonces hay un sistema de importación, cuando llega a aduana a veces cambia una ley, entonces tienen que estar refrendados por el INTI, y eso hace que estuvieron estos medidores en aduana desde noviembre del año pasado hasta la fecha. Así que, bueno, todo eso a veces es la burocracia, que uno apuesta al crecimiento del país para incorporar nuevas tecnologías y a veces el Estado no está acorde a las necesidades de las industrias de que se desarrollen en nuestro país y apostamos al crecimiento de nuestra República Argentina. Bien, Pedro, buenos días. En esta oportunidad, ¿cuál es la importancia de que las cooperativas se sumen, no a las nuevas tecnologías? Bueno, buen día. Primero agradecer acá la invitación, expresar que estamos muy contentos de poder haber entregado en esta oportunidad esa cantidad de medidores que estuvieron un poquito trabadas por el tema de importación. Hecho esto y primero felicitar a la cooperativa por esta mirada futurista que tienen, ya cuando ellos puedan completar la cantidad que la comunidad necesita, creo que van a tener un sistema muy moderno, un sistema de facturación y un sistema que les va a permitir el control de las líneas y el control de los consumos en toda la comunidad. Bien, bueno, para la gente que está al otro lado, ¿de qué manera facilita todo esto a la gente que por ahí día a día tiene conocimiento sobre el tema? Bueno, al público en general y una vez que esté todo funcionando, vos vas a poder tener en tu teléfono el consumo instantáneo, prácticamente te va a ir diciéndole equipo a qué hora consumiste más, a qué hora consumiste menos, dónde podés hacer el ahorro o tener realmente una mirada sobre lo que está pasando en tu propiedad. Bueno, Ariel, en esta oportunidad, la cooperativa apostando a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, es como venimos, es un proyecto que ya viene de varios años, apostando al desarrollo de estas nuevas tecnologías, ¿por qué? Porque tratamos de darle mayor transparencia al sistema de medición, como decía el señor Márquez, que el usuario pueda tener un dispositivo en el teléfono, de poder estar midiendo y controlando el consumo que está teniendo, el cuadro tarifario que va a depender de la hora que consumo, de diferentes tarifas, entonces va a decir en qué horario le conviene conectarse y en qué horario le conviene. A veces, un ejemplo que damos, a veces el lavarropa, lo colocamos en un horario donde el consumo es, ese consumo que tiene y la tarifa es elevada, lo podremos hacer funcionar en un horario donde la tarifa sea más barata. Entonces, eso va a tener posibilidad el usuario y esto nos va a llevar también a achicar costos dentro de la estructura de la cooperativa, por ejemplo, como ya lo venimos realizando los costos anteriormente, necesitamos mandar un camión con dos operarios a la localidad de Capilla y Carmen, o el rincón, a hacer la medición del consumo mensual, y hoy ya no lo estamos realizando, entonces hemos achicado ese costo y ese empleado y esa estructura la estamos reutilizando en obras en otras partes de la sección de redes eléctricas.